El Festival Ñam no podía haber empezado mejor éxito de público en el primer taller infantil, a cargo de la persona que está conmigo, Quique Infame. Hola, Quique. Hola, buenas. Bueno, le hemos sacado, nada, cinco minutitos porque está, les decíamos, la sala a rebosar. ¿Qué les está contando a los niños palentinos? Pues yo creo que la magia del cómic, la magia de contar sus propias historias. Al final, lo que hemos estado viendo es como las historias que están en televisión, en el cine, todas parten de un niño que en algún momento, un niño o una niña que en algún momento quiso contar una historia. Es importante que cada uno con su folio, con su lápiz, se disponga a ver qué quiere comunicar. Entonces lo que estamos haciendo es jugar y darles herramientas para que ellos también sigan jugando, que puedan hacer lo que quieran. Yo creo que por eso es tan bonito y tan rico el medio. El cómic es un mundo con el que contar historias, con el que divertir, con el que reivindicar. En su tarea, ¿qué es lo que persigue cuando se pone frente al papel y comienzan a salir esas ideas de su cabeza? Yo creo que hay una cosa muy bonita del cómic, es que hay un TVO para cada edad y un TVO para cada lector, para cada lectora. Más allá de los gustos, de los temas que te interesen, yo creo que es muy importante que en cada momento de tu vida tengas un TVO acompañándote. Estamos en un momento muy rico en el que los pequeños y los adultos se pueden sentir identificados con las historias que se cuentan. Quique, ¿en qué punto estamos en el mundo del cómic y la novela gráfica? Pues yo creo que estamos en un momento muy positivo en ese sentido. Estamos también aquí, hay autores para todos y autoras cada vez más para todos los gustos e intereses. Durante mucho tiempo el cómic se ha considerado como algo infantil, ya ha dado el salto, la novela gráfica y está a la altura de cualquier otro medio cultural. Ahora yo creo que lo que hay que reivindicar es recuperar el terreno para que los niños no se sientan abandonados, que siga siendo divertido, que siga siendo lúdico y que se siga contando, como en el caso de Ñam, con los más pequeños para que siga habiendo cantera. Muchísimas gracias por habernos atendido. Le dejamos, no vamos a abandonar a esos niños que han venido a este taller. Muchísimas gracias, Quique, un placer. Muchas gracias a vosotras y hasta pronto. El cómic también es un mundo de mujeres y de eso sabe mucho nuestra siguiente invitada. Ella es Teresa Castro, una artivista. Hola, Teresa. ¿Por qué artivista? Bueno, pues porque lo que hago es defender los derechos de las mujeres y de la población LGTBI a través de los cómics y las ilustraciones. Por eso me defino como artivista. Art de artista y activista. ¿Y de qué manera se puede defender estos derechos de una manera tan visual, no tan gráfica como es el cómic? Hombre, yo creo que lo importante es que tanto la mujer como las personas LGTBI tengamos una representación correcta en la cultura. El cómic ha sido siempre un mundo muy masculino, un mundo en el que se ha primado otro tipo de historias que realmente a la mujer la dejaban en un segundo lado y ahora lo que tenemos que hacer es que eso cambie. Bueno, ya está cambiando, ya ha cambiado y tiene que seguir cambiando. Que la representación de la mujer sea algo positivo en el cómic. De hecho, el cómic siempre ha tenido muchos héroes, ¿no? Predominantemente masculinos, pero sí que es cierto que incluso en Marvel lo podemos ver, ¿no? Hay mucha heroína. Se empieza a dar visibilidad a la mujer desde hace años. Sí, lo que pasa es que en ese caso que has puesto tú, el tema de Marvel o las heroínas, al final esas mujeres son unas copias de sus compañeros hombres. No son característicamente mujeres, ¿no? Entonces, es verdad que Marvel o DC, las grandes superhéroes, están haciendo muchos cambios porque ahora hay superheroínas de muchas más características. No es como Supergirl, que es igual que Superman, es otra cosa. Pero lo importante, yo creo, es que empiecen a aparecer también historias que nos enganchen a las mujeres. Porque es importante que nos veamos reflejadas no solo como unas heroínas, porque a veces no lo somos, ¿no? Somos otras cosas. Y eso es muy importante, que aparezcan otras historias y que el cómic se sepa, bueno, la novela gráfica, sepamos ver que hay un amplio abanico de historias que nos pueden atrapar, igual que en una novela. Teresa, ¿de qué manera se reivindica el papel de la mujer y también del colectivo LGTBI a través del cómic? En sus historias, por ejemplo, ¿nos puede poner un ejemplo? Sí, hombre, yo creo que simplemente el hecho de que la representación sea correcta ya es reivindicativo o que exista la representación. Es decir, no sé si tenéis la idea, a lo mejor en los cómics es menos conocido, pero por ejemplo en las series, en las series empiezan a aparecer personajes LGTBI que es como en la vida. Es decir, hay personas heterosexuales y hay personas no heterosexuales. Entonces, esa representación tiene que ser de una manera positiva para que las personas LGTBI podamos vernos representadas. Solo con eso ya estamos haciendo una gran labor, porque todas y todos necesitamos referentes y referentes positivos. Si yo no sé lo que soy y no veo a mi alrededor a nadie parecido a mí, no me encuentro, puedo tardar en evolucionar un montón de tiempo. Lo mismo sucede con las mujeres. Es decir, si nunca vemos a una mujer médico, no sabemos que las mujeres pueden ser médicos. Si no vemos a mujeres astronautas, pensamos que no podemos llegar. Entonces, eso es lo que hay que hacer en toda la cultura, no digo solo en el cómic. Las mujeres podemos llegar a ser lo que queramos y las personas LGTBI también. Desde luego que sí. Eso lo cuentan sus historias, son sus personajes, pero usted como artista, como artista, ¿cuántas como usted hay en este mundo? Me refiero, mujeres, porque es un mundo, el del diseño gráfico, la novela gráfica, queremos decir, disculpe, y el cómic donde mayoritariamente hay hombres. Sí, bueno, pero ya estamos ahí, ya estamos. Quiero decir, es verdad que esto sucede como en todos los campos. Es decir, si no te conocen, no te llaman, y si no te llaman, no apareces, y si no apareces, parece que no existes. Entonces, para eso existe, por ejemplo, el colectivo de autoras de cómic al que pertenezco y que intentamos lograr la igualdad en el mundo del cómic. ¿Cómo hacemos eso? Pues intentando estar en todos los eventos que aparezcan, que existan y que haya al menos una mujer, como es en este caso, en el festival, que al menos estoy yo. Porque es que si no hacemos esa, si no metemos la patita, nunca nos van a llamar. Quiero decir, hay que estar presentes y hay que hacer una labor de concienciación de nuestros compañeros para que nos tengan en cuenta y también nos llamen y cuando haya una convocatoria, no llamen solo a los hombres, sino que llamen también a las mujeres. Poco a poco se va abriendo el cerco, ¿verdad? La vista está en este festival, está presente usted, Teresa, pero sí que, no sé si en algún momento de su larga trayectoria ha encontrado quizá esa discriminación. Sí, yo creo que discriminación concretamente y directa no, pero sí es el hecho de no te llaman porque prefieren llamar a sus amigos. Quiero decir, como en todos, si los que tienen el poder, los que gestionan son hombres, es más probable que llamen a los hombres. Eso es por probabilidad. Y si no te conocen, pues más todavía. Quiero decir, si no está tu nombre en algún sitio, claro, pues es muy difícil. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia con las artistas mujeres? Pues que son unas auténticas desconocidas. ¿Por qué? Porque se ha considerado siempre que el arte que hacían esas mujeres era de segundo grado. Cuando luego hemos visto, ahora mismo hay una exposición, no me acuerdo los nombres, pero en el Museo del Prado, sobre dos pintoras que son maravillosas. Pues hay que hacerlo, hay que estar. Y también es muy importante tener la compañía de nuestros compañeros. Sí, porque sin ellos no lo hacemos, está claro. El que estemos concienciadas nosotras no sirve, somos el 50% de la población solo, el otro 50% son ellos. Entonces tenemos que tener aliados. Es muy importante que ellos estén concienciados y que intenten que en estos festivales, en cualquier otro sitio en el que hablemos de cómic, de cultura o en cualquier otro evento, haya una participación equitativa entre hombres y mujeres. Teresa, dentro del festival, en el segundo día, va a dar una charla a la que van a acudir tanto hombres como mujeres. Les contarán muchas cosas, estamos seguros, pero ¿cuál es el mensaje que le gustaría que calara entre el público? Pues lo más importante que yo quiero transmitir es que el cómic puede contar historias de todo tipo, historias de hombres y de mujeres, o de todos, vamos, que todos podemos leer de todo. Y otra de las cosas que me gustaría transmitir es que siempre hemos considerado que el cómic es un arte menor y resulta que a través del cómic vamos a aprender un montón de cosas sobre la brecha de género y vamos a entender cómo la cultura está totalmente imbricada en ese heteropatriarcado que no nos damos cuenta. Y todo a través del cómic. Teresa, antes nos decía que es importante que le conozcan, que para estar te tienen que conocer. Pues vamos a contarles un poco a nuestros espectadores la trayectoria de Teresa. Vale, pues bueno, yo empecé en realidad un poco por casualidad. Bueno, yo siempre he estado relacionada con el mundo de la pintura y de la escritura y con el cómic de manera un poco paralela, bueno, un poco así, que no concretamente en el cómic, aunque siempre me ha gustado. Y yo empecé en el 2013 a publicar una historieta de mi personaje Ana en la revista Gaytube, que es la revista de la Asociación de Gays, Lesbianas, Transsexuales y Bisexuales del País Vasco. Esas historietas se han estado publicando desde ese 2013 hasta ahora. Y entonces me hizo ilusión recopilarlo en un pequeño cómic, en una pequeña publicación. Y a partir de entonces es cuando he empezado a moverme más en este mundo, porque en este 2019 me he autopublicado ese cómic. Y entonces me estoy dedicando a moverlo un poquito por todos los sitios y también a dar charlas tanto del colectivo LGTBI como de la mujer. Pues enhorabuena por estar en estos foros, por seguir peleando para que el papel de la mujer y también del colectivo de gays, lesbianas y el colectivo LGTBI pues tenga esta visibilidad. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias a vosotras. El Festival Ñam cumple cinco años. Cinco años en los que Palencia se llena de cómic y novela gráfica. Nos encontramos con la organizadora del festival, con Casandra Mansilla. Hola, Casandra. Hola, buenas tardes. Bueno, damos el pistoletazo de salida a este festival. ¿Qué es lo que pretende? Pues este festival pretende ser un espacio de encuentro entre profesionales, aficionados y también los más pequeños. Por eso tiene un programa súper participativo y actividades pensadas para todos los públicos. Siempre cuentan con profesionales para poder desarrollar las diferentes charlas, actividades, talleres, ¿no? Nos habla un poco de la programación de este año. Esta quinta edición vamos a tener, como decía, actividades para todos los públicos. Nos contamos con Quique Infame, que es ilustrador y también el responsable de la imagen del festival, que va a impartir un taller para los más pequeños, viñetas y bocadillos. Y luego también va a dar una charla sobre la autoedición, cómo crear tu propio cómic a nivel profesional. Vamos a tener a Teresa Castro. Ella es mujer y nos va a hablar de cómic y mujer y de cómo se representa la mujer en el cómic y cómo ha ido evolucionando esto a lo largo del tiempo. Y más tarde vamos a tener un taller que es completamente práctico, que está impartido por Juan Díaz Faes. Y nos vamos a ir todos con un fanzine a casa. Todo el que venga, todo el que se acerque a la biblioteca, se va a ir con su fanzine hecho a casa. Y por último, vamos a cerrar con un premio nacional de cómic, que es Javier Olivares. Va a impartir la Masterclass, una profesión permeable, y después va a hacer firma de libros. Un festival que cuenta con la colaboración de dos administraciones importantes, el Ayuntamiento de Palencia, la Junta de Castilla y León, y que viene a ser como el único de este género en Castilla y León. Este festival es un culto al noveno arte, es el quinto año que se celebra, ya es la quinta edición. Y bueno, desde la Junta y también desde el Ayuntamiento se está potenciando, bueno, pues para que Palencia se convierta en ciudad referente del cómic. Pues yo creo que ya lo han conseguido, cinco años, esperemos el próximo año, ¿ya están pensando en novedades o todavía es pronto? Bueno, todavía es pronto porque nos gusta recoger las impresiones de todas las personas que vienen al festival y con su colaboración seguro que construimos un sexto festival, todavía mucho mejor, para NAMM 2020. Muchas gracias, Casandra. A vosotros. Gracias.